Y esto va para los amigos de Pascala, ¿eh? Les voy a contar la historia, lo que le pasó a un vecino Él siempre se la pasaba tomando con sus amigos Se la pasaba borracho, ya no quería trabajar Pensaba que las cervezas se las iba a terminar Después de tantas maldades su mamá se molestó Se fue a la comisaría, quiero justicia, señor El comisario le dijo, madre vaya, se contenta Del borracho yo me encargo para que se restablezca Saluditos para Daniel Romero y toda su familia Toma aguardiente, toma cerveza Toma tepache y lo demás no le interesa Toma aguardiente, toma cerveza Toma tepache y lo demás no le interesa Saluditos para todos los amigos que se encuentran en la Unión Americana Los mandaron a la cárcel para su reeducación El borracho iba diciendo, soy inocente, señor Los jueces le contestaron, nada podemos hacer Tu sentencia está firmada por tu madre y tu mujer El borracho ya ha rendido, pero esto decía llorando Como quiera cuando salga yo voy a seguir tomando En este bonito pueblo algún día lo van a ver Es tremendo ese chaparro y no se puede componer Toma aguardiente, toma cerveza Toma tepache y lo demás no le interesa Toma aguardiente, toma cerveza Toma tepache y lo demás no le interesa Vamos a mandar saluditos Para el canal Mr. Witt En el llateco Guerrero Aprovechamos Para saludar A un gran amigo Filmaciones Monarca En plapa de como Jorge Guerrero Apoyen En plapa de como Jorge Guerrero Edaho 5 En plapa de como Jorge En plapa de como Jorge Petro Gracias por ver el video.